... ... ... Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quienes hablan Fernando Palomo. Hoy tenemos un partidazo en la fase de grupos de la Corte de Vol Libertadores que la verdad anticipa fútbol de gran calidad. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo puedes. Delfín va a poner en el campo a estos once. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Sí, es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está todo listo para arrancar el partido Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron ¿Pelo? Andrés López ¡Ojo que gritamos acá! ¡Gol! Ronca con todo el partido Un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano Señores, a este nivel, estos errores Lamentablemente tengo que decir que no los pueden permitir Porque despejé una treta Sale como viene O como sea la tenés que despejar No El equipo no la pudo sacar de ahí De esa zona de peligro Y el rival se aprovechó para marcar el gol Ahora Millo Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano ¡Ahí está el empate! ¡Pero está el palo! ¡Sigue el peligro! ¡Se va a animar! Resuelve Muy bien Con una atajada que parecía a priori difícil ¡Córner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán Han recuperado bien Y en zona de peligro Y sí Se viene otro córner ¡Córner! ¡Córner! Lo hacen corto Sigue con la pelota Sigue buscando ¡Mua! 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 Bocha bombeada. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme. Que una mano le tolera. Tranquilo, Diego. Porque la próxima te amonesto. Ahí se va el centro. Se queda bien arriba. Lo aprovecharon, la presión. ¿Cómo tampoco eso? Me explican. Llueve el córner al centro del área. No pudo despejar la pelota. Y esto puede terminar mal. ¡Gol! Y esto, señoras y señores. Abre las puertas a un nuevo partido. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente, tengo que decir que no los pueden cometer. O te despejaron la pelota, tal y como viene. O como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro. Y el rival se aprovechó para marcar el gol. Avanza sin parar. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Y llegaron a apurar a este jugador. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín. ¡Qué pedazo de gol! Mirá que hay que tener precisión y fuerza para pegar a la pelota a esa distancia. ¡Un bolacho! Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Melo. Andrés López. ¡Cuánto aguante Marito! ¡Cuánta pelota el movimiento! Pero esos esfuerzos no sirvieron. Pierde la posesión. ¡Direpción de pase! Estaba esperando antes la pelota y posición adelantada. Andrés López. ¡Andrés López! Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Oh, súper listo! Y ahí se terminó todo. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Y así patea. Y ahí se queda con el balón. Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. Andrés López. Dibujen, maestros. Ahí están. Se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Es impresionante. Ahí está. Ahí lo tiene. ¡Lo pegó! ¡Gol! Y uno más para conseguir tranquilidad en el marcador. Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Ahí se quedan con la pelota. ¡Barre bien! ¡Atento que le va a pegar! Y ahora se va a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. ¡Atentos! ¡Mira la pelota de la área! Se ha terminado la oportunidad. Apenas un minuto de tiempo añadido. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Ahora sí la tiene, fue bueno el centro. La tiene que aprovechar. De esta mano le están diciendo que no a la pelota. Aramillo. Luego una fácil intercepción. Melo. Se viene y no deja de avanzar. ¡Hay un disparo! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Corner al corazón del área. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. No hace falta ver las estadísticas. La verdad lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias. Pero no hace nada. Cera gol. Va directo a manos del arquero. Recuperan el balón algo. Pueden hacer. Siga, siga, dice el referí. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Se viene el gol, atento. Bien le pegó y por poco, por muy poco, no estamos gritando gol. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y saca la pelota hasta el otro costado. Pelota que va larga. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Se viene el gol. Se viene el gol. Esto me parece. Está definiendo que el partido son tres la diferencia. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente, tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota... Como viene, o como sea, la tenés que despejar. No. El equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro. Y el rival se aprovechó para marcar el gol. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. ¡Acá puede estar! ¡Ahí está! La verdad es que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mirá cómo quedó el defensor. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ahí les queda el número 5! ¡Tapa el zapatazo! ¡Tapa bien esa pelota! ¡Ahí les queda el número 5! ¡Tapa bien esa pelota! ¡Pelota que va a la área con ganas! ¡Se termina el peligro con esto! ¡Tapa bien para impedir ese cintro! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo atentos! ¡Mira esa pelota que va a la área! ¡Despeja bien ese cintro! ¡Avanza sin parar! ¡Pégale, pégale! ¡Ha cometido el pecado en capital! ¡Gol en propia puerta! ¡Muerda! Bueno, Fernando, esto puede pasar, ¿eh? Un remate de cualquier jugador que pega en alguien que está parado por ahí y se desvía la pelota. Tampoco le vamos a echar la culpa del gol a este, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sucede, y esta vez sucedió. Este gol que pone el marcador, cinco goles a dos. Vaya, si el público está disfrutando. ¡Ay, buen disparo! Por acá no pasa la bolsa. Andrés López. Y ahí nomás se le arranca de una nueva jugada. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. ¡Bien despejado el peligro! Ya está todo preparado para que se realice el cambio. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡A ver qué hace ahora con el que tiene! Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Y ahí le llega la ayuda. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí nos están diciendo, dos minutos más se juegan. Almeida. ¡Atento, Valeria! Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores. Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Una victoria siempre viene en esta Comebol Libertadores. Pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Le salió redondito el partido hoy, Fernando. El equipo ganó y al final pudo anotar un gol. El equipo ganó y al final pudo anotar un gol. El equipo ganó y al final pudo anotar un gol.